Los guachos me detienen Marca Zeta y laigabacha son las que visito en plazas me han de hallar San Diego, California, Los Angeles, Pininca y en Culiacán Lentes oscuros al rostro, borren diamantado, un corrido a escuchar Así es, nosotros somos los de Sonora, compa Soy un personaje genio, pues yo me aparezco en cualquier lugar No concedo sus deseos, pero a las plebitas las hago soñar Se abucan a Ren y Martín, hasta cocahuamas me miran pistear No presumo lo que tengo, presumo a mis padres por saberme criar Me fui por un mal camino, solo mi destino me castigará Y el día que me vaya al cielo, que no haya tristezas, póngase a pistear Marca Zeta y laigabacha son las que visito en plazas me han de hallar San Diego, California, Los Angeles, Pininca y en Culiacán Lentes oscuros al rostro, borren diamantado, un corrido a escuchar